y yo que dice que pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo de cyberpunk de verdad acabo de llegar de trabajar hace un ratillo pero gente no podría me voy a tirar toda la noche jugando vale mañana trabajo pero es el último día y descanso y ya luego tengo vacaciones creo así que gente no espero que no me tumben el vídeo pero bueno si me lo tumban me da igual vale yo voy a enseñar esto la personalización del personaje no hay mucha variedad pero bueno vamos a ver un poco lo que se puede hacer y si gente el tamaño del pene como se decía nepe ya lo tengo puesto evidentemente la gente que la tenemos chica en la vida real pues en los juegos no las ponemos grandes no eso así y el que diga lo contrario miente vale así que ahora ahora lo vamos a ver vale pero tonos de bo vale hay 12 voy a ir un poco rápido vale aquí todo el mundo quiere ver lo que quiere ver los personas tono de piel peinado color de pelo ojos cejas color de cejas me van a tumbar vídeo gente esto va para el carajo el vídeo este extra y pero bueno la gente que yo debía decir una cosa los niños que tienen que coque que tienen internet y que más tontería de móviles no se van a asustar por un muñeco que esto es un muñeco que esa gente está entorno viendo página página con el que me da coraje a movente nariz boca mandíbula oreja barba barba estilo de barba color de barba ciberware por ciento ciberware que edil vale 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 perfecto vale gente yo voy a estar toda la noche jugando vamos voy a estar tranquilito que no quiero pasar el juego de estar lo loco cicatrices de faciales tatuajes piercing dientes sombra de ojos vale todas las cositas estas en show min a ver bueno también las cosas como son así en cada uno tenemos lo que viene siendo y decir a ver entero lo dicho no es para enseñar lo que la personalización entera en sí vale para el palaguasa de lo que viene siendo el nepe mucha gente tiene curiosidad sobre eso no vale estos son piercing color del piercing a chuminar dientes y vamos no hay nada del otro mundo entonces tal y como está bien de color de piercing color de pintalabio pero a no puedo a pintalabio si no vale 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 de momento no de momento no no con lo de este imperfección en la uña color de uña pesones ente pesones ya lo habéis visto ente de verdad qué cacho de de nabo cojones qué cacho de ello de me cago en todo así en la vida este es lo más grande por eso al menos al menos voy a decir una cosa al menos no este es el grande ya de por sí vale luego está los chavalillos luego está la clase media mente mira 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 ahí ese soy ustedes no 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 me vengáis por un piru eso soy ustedes luego está por defecto vale que ella es un poco así en plan la media y luego está el el machote no ente el machote el vídeo marcarado ente el vídeo ya que tío ya que tío ya no se cae pa'lante ese tío no se cae pa'lante y bueno ente nada que lo sepáis que vaya a tener un sinfín de vídeo de las mayores curiosidades que me había encontrado por todo el mapa que está todo el día jugando mañana madrugo pero me da igual y nada ente lo dicho voy a darle la vuelta al personal que no se le vea mucho porque si no extrae me van a cerrar canada valente y nada un fuerte abrazo máquina nos vemos en el próximo vídeo que va a ser de este juego sí o sí hasta ahora